Historia 1 Afsabrina Hola ¿Por qué tardaste tanto? Estaba charlando con nuevos amigos. ¿Por qué no me lo dijiste? No pensé que importara. ¿Hay un chat de grupo? Sí, puedo agregarte sí. Agrégame ahora. Ok. Entonces ella se cayó por las escaleras. Jaja, qué gracioso. ¿Se lastimó? ¿Puedo agregar a mi novio al chat? Claro. Afsabrina agregó Van Abekije. Finalmente. ¿Quién es este chico guapo? Solo un chico pixelado. Qué incómodo. Vamos a presentarnos. Yo primero. Soy Angela. Soy Cris. Soy Dose. Soy Charlotte. Soy Sabrina. Y yo soy Cahil. Juguemos Roblox Drama. Me encanta ese juego. ¿Podemos hablar, cariño? Claro. ¿Qué pasa? No me gustan tus nuevos amigos. Ok. ¿Puedes eliminarlos? No. Solo porque no te gustan no significa que a mí no. Siempre haces esto cuando hago nuevos amigos. Ahora voy a jugar con ellos. Está bien. ¿Pero me das más Robux? ¿No te di 3K ayer? Eso no es suficiente. Lidialo. Adiós. No. R6 es mejor. Solo dices eso porque tienes un personaje R6. Bienvenida de nuevo, Sabrina. ¿Qué pasó con Cahil? Me pidió más Robux aunque le di 3000 ayer. Lo siento. No suena como un buen novio. Sí, pero sé que me ama. Lo siento, cariño. Bueno, juguemos Morder Mystery 2 para que pueda conocerlos mejor. Todos dicen que sí y se unen a Morder Mystery 2. ¿Quién es el asesino? Yo soy el serif. Todos somos inocentes. Espera, ¿qué? ¿Qué puedo decir? Eres muy bueno, daos. Soy el mejor, sin duda. Cris, ¿podemos habilitar el chat? Claro. ¿Crees que Dose está coqueteando con Sabrina? Espero que no. ¿Por qué? ¿Te gusta Sabrina? Hablemos de esto en el chat grupal. Vale, ya estamos aquí. ¿Qué pasa? Tenemos algo que decirles a todos. ¿Nosotros? Sí. Estamos saliendo. Eso es genial. ¿Cuándo viene el bebé? Tío, cállate. Ahora tiene sentido. Kyle, ¿por qué dijiste que Dose estaba coqueteando con Sabrina? ¿Qué? Ni siquiera la he conocido en la vida real. Ángela, ¿vas a decir algo? Oh, claro. Estoy feliz por ustedes, supongo. Gracias. Voy a pasar el rato con Dose. ¿Alguien quiere ser mi novio en línea ahora? Yo. Charlotte Ibury expulsó a Van Navequille. ¿Tu novio sabe cuándo tomar una broma? ¿Por qué actúas como si fuera algo malo? Probablemente no lo decía en serio. Relájate. Estoy hablando con Sabrina, no contigo. ¿Por qué estás tan a la defensiva? Porque tengo mis razones. No veo nada malo en lo que hizo Kyle. Sí, solo fue una broma. Broma o no, debería haber dicho que no de inmediato. Tiene muchas señales de alerta. ¿Cómo? Te usa para Robux. Te trata mal y coquetea frente a ti. Nunca me di cuenta de eso. La próxima vez que pida Robux, solo di que no. Gracias por el consejo. Me voy a la cama ahora. Adiós. Ángela, ¿puedo preguntarte algo? Claro. ¿Por qué defendías a Kyle? Quería ser notada y me sentía excluida. No sabía qué hacer. Lo siento. Deberías habermelo dicho. ¿Quieres jugar a Morder Mystery 2? Claro. Déjame cambiarme de ropa primero. Está bien. ¿Cómo me veo? Me encanta. Vamos a jugar. Juegan por unas horas y luego se van a la cama. Mañana. ¿Qué rayos? ¿Dónde están todos mis ítems? Eso le enseñará a darme Robux la próxima vez. Gracias de nuevo. Te pagaré pronto. Tienes menos de 5 horas para pagarme o aquearé tu cuenta también. ¿Cuánto te debo? 150,000 Robux. Vale. Te pagaré en una hora. Kyle revisa su cuenta y ve que tiene 135K Robux de su mesada. Compra 200 dólares de Robux. En el chat grupal. Y luego la banearon por mendigar. Roblox es muy sensible. Sabrina, ¿eres tú? Sí. Cuando desperté esta mañana, todos mis ítems habían desaparecido. Apuesto a que fue Kyle. Kyle, ¿qué debo hacer? ¿Sabes su contraseña de Roblox? Sí, pero ¿por qué? Tal vez puedas entrar en su cuenta y transferir los Robux a tu cuenta. Vale. Chicos, tiene más de 150K Robux. Guau, es mucho. Probablemente son los Robux que le diste. ¿Qué es esto? Oh, Dios mío, ha estado enviando mensajes a alguien para aquear mi cuenta. Transferiré los Robux a mí, pero les daré a cada uno 1K. No lo necesitamos, pero necesitas recuperar tus Robux. Te acaba de quitar mil pesos. Tienes razón. Estoy tan acostumbrada a dar Robux a la gente. A tu anabic le está transfiriendo 150K Robux a TAC Sabrina. Voy a volver a mi cuenta para ver si recibí los Robux. Vale. Recibí los Robux. ¿Kyle sabe tu contraseña? Sí. Voy a cambiarla ahora mismo. También deberías cambiar tu avatar. Charlotte. Solo estoy siendo honesta. ¿Les gusta? Nos encanta. ¿Jugamos un obvi de 5 jugadores? Sí, pero ¿por qué quiero que baneen a Cahill? Es la mejor venganza, chica. Ya vuelvo. Vale. Oye, ¿qué es esto? ¿Qué? Dice Voice Changer. Y tiene una grabación de voz suya. Creo que es su voz real. ¿Debería reproducirla? Sí, pero ¿quién tiene una grabación de su propia voz? Alguien tonto. Vale, la voy a reproducir. Mi pequeño Pouni, mi pequeño Pouni. Eso fue todo. Ayuda. ¿Salías con un niño? Es asqueroso pensarlo. Pero, ¿no se mostraron las caras? Sí, supongo que tomó una foto de Pinterest entonces. Es hora de banear su cuenta. Alguien me está llamando. ¿Quién es? Creo que es el tipo que ayudó a Cahill a aquear mi cuenta. Contesta. Vale. Hola. ¿Estás lista para darme los Robux? ¿Cuánto te debo otra vez? Como llegaste tarde, te voy a cobrar otros 10K Robux por la demora. ¿Esto es un salón de uñas o qué? Tienes otra hora. En el chat grupal. Mi abuela se cayó por las escaleras. Vuelvo enseguida. ¿Entonces qué pasó en la llamada? Sabrina explica todo. Pero ni siquiera es tu cuenta, así que no te importará si la aquea. Cierto. Supongo que dejaré este chat grupal en la cuenta de Cahill y podemos olvidarnos de él. Vale. Finalmente, Cahill se fue. Fin. Historia 2 Audrey, no vas a creer lo que acaba de pasar. Audrey, tienes que unirte a mí ahora mismo. Audrey. Hola, lo siento. Estaba hablando con mis amigos. ¿Qué pasa? Espera, ¿dijiste que tus amigos están en línea? Eh, ¿crees que podrías agregarme? Oh, U.M., claro, supongo. ¿Qué pasa con tu otro grupo de amigos? ¿Están desconectados o algo así? Sí, lo están. ¿Puedes agregarme, por favor? Sí, claro, un segundo. ¿Dónde se fue? Literalmente estaba contando la mejor parte de la historia. Hola, chicos. Lo siento, me fui así. Mi otra amiga me estaba enviando mensajes. Ella quiere ser agregada, ¿está bien? ¿Está bien para mí? Sí, está bien. Claro. Nell ha sido agregada. Oh, hola, soy Nelly. Soy Oliver. Liam. Y yo soy Tara. ¿Y obviamente todos saben qué soy? ¿Qué? Tara, tu avatar es tan lindo. Au, gracias, el tuyo también. De hecho, tenemos estilos similares. Deberíamos hacer atuendos a juego. Espera, Tara, pensé que íbamos a hacer eso. Oh, sí. Bueno, me siento mal ahora. Le acabo de decir a Nelly que podríamos. Podrías hacer tres atuendos a juego. Así todos están incluidos. ¿Sabes qué? No me importa. Solo háganlo ustedes. ¿En serio? Gracias, Audrey. Entonces, U.M., Oliver, ¿verdad? ¿Estás soltero o...? Lo siento, es una pregunta rara. No sé realmente cómo empezar conversaciones. Ja, ja. Ja, ja, ja. No lo estoy. De hecho, Tara es mi novia. Oh, ¿y tú, Liam? Bueno, sí. Pero hay alguien que conozco y realmente me gusta. Creo que ella también gusta de mí. Espera, ¿quién? Bueno, si ella no gusta de ti, podría seguir adelante, ¿verdad? Oe, tal vez podrías hacerla sentir celosa. Podrías ser tu novia falsa frente a ella si quieres. Sí, no creo que eso funcione porque ella ya sabe quién eres. U.M., ¿sabes qué? Solo envíame un mensaje privado, Nelly. ¿Cómo pudo hacerme esto? Eh. ¿Viste lo grosera que estaba siendo? Seguía interrumpiéndome y ahora está interesada en Liam. Ella sabe que me gusta él. Le he hablado de él antes. Estás siendo tan dramática. Probablemente no escuchó que estabas hablando, así que accidentalmente te interrumpió y podría pensar que es otro Liam. No es la única persona en el mundo llamada así, jajaja. Me voy a desconectar. Buenas noches, cariño. Buenas noches. Veo lo que quieres decir, Audrey. No te preocupes. Tal vez no deberíamos asumir nada todavía. Tal vez Nelly solo está emocionada de conocernos. Sí, supongo que podríamos esperar y ver. Entonces, Liam, ¿quieres que finjas ser tu novia frente a esa chica que te gusta? Agrégame a un chat con ella. No sería tan divertido si acabas gustándome a mí en lugar de a ella, jaja. Sí, jaja. Gracias por la oferta, pero eh. No funcionaría de todos modos. Porque la chica que me gusta es Audrey y obviamente ya te conoce, jajaja. Oh. ¿Pasa algo? No, es solo que podrías hacer mucho mejor que Audrey. ¿Qué? No creo que te corresponda decidir quién es mejor. Liam, por favor. Sé que te gustaré si solo me das una oportunidad. Si te gusta Audrey, te gustaré diez veces más. ¿Podemos dejar de hablar de esto ahora, por favor? Voy a volver al chat. Está bien, espera. Eh, no quería tener que hacer esto porque Audrey es como mi mejor amiga y me siento mal exponiéndola. Pero hay algo que necesitas saber. Ella no es una buena persona. Tenía un novio y rompieron hace una semana porque ella le engañó y lo usó. Y el otro día me dijo que le gusta un chico llamado Liam, así que supongo que eres tú. Así que supongo que ya has superado al otro chico. Solo estoy preocupado de que terminen juntos y ella haga exactamente lo mismo contigo. ¿Qué diablos, Nelly? Literalmente nada de eso es cierto. Solo porque estás sola no significa que tengas que hacer que todos los demás a tu alrededor también estén solos. Nunca debería haberte agregado. Mantente fuera de mi grupo de amigos. ¡Guau! ¿Cómo pudiste decirme eso, Audrey? No he hecho nada más que decir la verdad. Solo trato de cuidar a tu amigo. ¿Estás hablando en serio? Nunca haría algo así a nadie y mis amigos lo saben. Esto solo demuestra lo desesperada que estás. La única forma en que puedes hacer que alguien te guste es inventando un rumor estúpido. Bueno, felicidades, Nelly. Acabas de perder al único amigo que tendrás. Espera, eh, al menos deja que Liam hable antes de que me eches. ¿Me crees, verdad? Sí, por supuesto que sí. ¿Qué? ¿En serio? Ja, 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 no. Lo siento, pero podrías haber intentado inventar una mentira decente. Esa es literalmente la misma que todos los demás usan. ¿Qué diablos? Realmente pensé que eras una buena persona, Liam. Sí, ¿y qué sabes tú sobre ser una buena persona? Guau, ni siquiera sé qué decir. ¿Por qué confié en ella? Siempre actuó de manera extraña a mi alrededor. Bueno, eh, ¿quién va a explicar todo esto a Tara cuando regrese? Oh, sí. Al día siguiente. Oigan, ¿dónde está Nelly? Ya no está en el chat. Entonces, en resumen. Básicamente, Audrey tenía razón sobre que Nelly era grosera y le gustaba Liam. Nelly le dijo una mentira a Liam que Audrey engañó para que dejara de gustarle, pero no funcionó, así que la sacamos. Eh. ¿Quieres que lo repita? No, te escuché. Solo estoy confundido. Eso fue mucho. Espera, Audrey. Como nos gustamos, ¿quieres ser mi novia? Sí, claro. El fin. Historia 3. Ah, es ella otra vez. ¿Qué pasa? Solo quiero decir algo. Entonces dilo rápido. Tengo Robux. Oh, ella tiene Robux. Hey. Oh, sí. ¿Por qué no dices nada? Quiero decir, felicidades. Vale, voy a cambiar mi avatar ahora. ¿Ella tiene Robux ahora? ¿Cuándo podré estafar a la gente? Esto es tan injusto. La estafaré también. ¿Qué? ¿Quién fue estafado? Maldita sea. ¿Por qué estás tan asustado? Cállate. ¿Por qué apareciste de repente? Vete ahora mismo. Solo estaba preguntando. Piérdete y no menciones estafas. Eres tan molesto. Está bien, voy a jugar Bed Bars. Sí, por favor, Dios. Hola, chicas. ¿Qué? ¿Estás usando Roblox? ¿Tiene tantos Robux? ¿Qué piensas? ¿Cuántos Robux conseguiste? Millones. Tengo que revisar el precio. Maldita sea, ¿cómo tienes tantos Robux? Envíame 100 millones ahora. Claro. Ella realmente está enviando. ¿Quieres unirte a Brocaven? Claro. Vale, vamos. En Brookhaven. Parece tan divertido. Hagamos nuevos amigos. Hey, ¿quieres ser amigos? Ah, no tú. Ay, Leigh, no seas grosera. Agréganos a tu grupo de chat. Claro. Gracias. Jay, tenemos nuevos amigos. Juguemos algo juntos. Ella suena molesta. Presentémonos primero. Vale. Yo primero. Mi nombre es Zoe. ¿Qué? Tu nombre es Zoe. Ay, Leigh, Zoe es una versión más corta de Zoe. Oh, sí. ¿Por qué no lo sabía? Yo siguiente. Mi nombre es Allison. Liv. ¿Qué? Liv. ¿Solo Liv? ¿Tienes un problema con eso? Bruja. Cuida tu boca o te expulsaré. Oh, lo siento por eso. Ella solo está teniendo un mal día. Esa es la última oportunidad. No lo repetiré. Gracias, Allison. No hay problema. Oh, lo olvidé. Estos son los 260K Robux que te debía. Oh, sí. Casi lo olvido. Ja, ja. De todos modos, mi mamá llamó BRB. Quiero que mi mejor amiga me dé Robux también. Te di una vez, y esto es Allison pagando a Liv. Sí, eso fue una vez y solo. Deberías estar agradecido. Sí, ni siquiera me agradeciste. Solo ignórala, Zoe. Sí. Oigan, chicos, terminé de jugar. Está bien, tenemos dos nuevos miembros. Esta es Zoe y Ailei. Genial, encantado de conocerlas. Igual. Voy a actuar como si no la conociera. Creo que ella querrá que la ignore. Necesito irme ahora, así que vuelvo enseguida. Adiós. Hey, estoy de vuelta. Juguemos Bed Bars. Lo siento, tengo que ir a dormir. Está bien, esperen, chicos. Mi mamá me está llamando. No, no me dejen con esta niña. Perdona. Ah, qué idiota. Cállate, eres solo estúpida. Vete al diablo. Mi mejor amiga es más rica que la tuya. No estamos seguros de eso. Treinta minutos después. Allison está aquí. Bestie, ¿dónde está Ailei? Oh, está cambiando su avatar. Me gusta tu nuevo avatar. Se me olvidó decírtelo antes. Gracias, Bestie. Por cierto, tengo buenas noticias. ¿Qué es, Bestie? Mi papá me dio otros 10 millones de Robux. Te daré 2 millones. Gracias, Bestie. Oh, ha vuelto. ¿Qué? Nada. Por supuesto. Qué grosera. Tan fea. ¿Quién te crees que eres? ¿No te dije que no seas grosera? Eres tan molesta. Chicos, no pude dormir. ¿Qué pasó? Zoe, quieren echarme. ¿Qué? Déjame explicar, por favor. No, 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 no. Ella fue grosera con Liv sin razón. Oh, lo siento mucho. Creo que deberíamos irnos. Te extrañaré. Te extrañaré. ¿También me vas a echar? No, no, eres amable. No te voy a echar. ¿Y mi Bestie? Allison echó a G.I. Gracias por protegerme, Bestie. Ignórala y hagamos una revelación de cara y edad. Ella fue algo grosera con Liv, pero nunca fue grosera conmigo. Zoe, ¿qué piensas? ¿Perdón? Hagamos una revelación de cara y edad. ¿Qué piensas? Oh, está bien. De acuerdo. Empecemos. Sí. Chicos, ¿qué está pasando? Eh, ¿quién eres? Soy Liv, es mi nuevo avatar. Hagamos una revelación de cara y edad. Sí. ¿Quieres unirte? Por supuesto. De todos modos, recuerdo que había otra chica. La echaron porque estaba molestando a Liv. De todos modos, vas tú primero, Amara. Está bien, yo primero. Tengo 15 años y esta soy yo. Bonita. Bueno. Ja, 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 genial. Yo siguiente. Tengo 16 años y esta soy yo. Genial. Esa es mi bestie. Genial. Tú sigues, Zoe. ¿Puedo ser la última? De acuerdo. Está bien, yo siguiente. Tengo 15 años y esta soy yo. Hermosa bestie. Genial. Tú sigues, Zoe. Está bien, lo siento. Tengo 16 años y esta soy yo. Oh, Dios mío, chica, tan bonita. Hermosa. Genial. Gracias, chicos. Por cierto, ¿quieren jugar? Claro. ¿Qué juego? Bed Bars. Mientras tanto, con G.I. Me echaron. Necesito venganza. Comprar más Robux. Solo tengo 100. Ya terminé. Déjame cambiar mi voz. Esta voz es tan bonita. Bien, si están en línea, déjame unirme a ellos. Bien, ahora déjame encontrarlos. Hola, chicos. ¿Aile? Ah, quiero decir, hola, chicas. ¿Qué quieres? Esa es mi bestie, chicos. Por favor, perdónenme, lo siento mucho. Mi hermana estaba usando mi cuenta. Bien, de todos modos, ¿qué quieres? ¿Me pueden dar otra oportunidad? No estoy segura. Supongo que está bien. Jay, muchas gracias. Bien, te agregaré de nuevo. Po, seguro. En el chat de grupo. Gracias por agregarme. No hay problema. Por cierto, ¿quién es el admin? Yo, ¿por qué preguntas? ¿Alguien más? Solo Lib, porque es mi bestie. Sí, ¿por qué nos preguntas? Sí, ¿por qué? Nada, solo quería saber. Bien, ¿puedo chatear en privado contigo, Alison? Seguro, supongo. Creo que siempre ha sido Aile. ¿Eh, estás segura? No, pero parece que es Aile. Explica por qué dices eso. Porque odiaba a Lib. La forma en que habla es la misma. Creo que solo estaba mintiendo. Chica, ¿estás segura? Sí, no estoy segura. Solo preguntémosle su nombre. Buena idea. Volvamos al chat de grupo. ¿Qué les tomó tanto tiempo? Ninguno de tus asuntos. Ninguno de tus asuntos. Bien, entonces hablemos. Eh, claro. Supongo que está bien. Chicos, ahora somos amigos, no hay secretos. Me prometieron eso, así que no mientan, ¿ok? Entonces, Zoe y Bestie. U.M., sí. ¿Qué? Entonces, ¿de qué están hablando? ¿Por qué chatearon en privado? Lo siento, no podemos decirlo. ¿Por qué? ¿Podemos? No, no podemos. Pero, ¿deberíamos? Hola, todavía estoy aquí. Oh, perdón por eso. Amara, ¿estás AFK? No, solo estoy escuchando. Bien, dilo ahora. Entonces, Zoe cree que la cuenta de Ailey no fue usada por su hermana. Era ella todo el tiempo. ¿Qué? No. ¿Por qué piensas eso? Prueba. Perdón por eso. Pero tampoco tienes pruebas. Bien, bien. Entonces, una pregunta Ailey, ¿cómo se llama tu hermana? Se llama Jessica. Soy tu Bestie, ¿verdad? Sí. He visitado tu casa antes. Oh, no. Quiero decir. Sé que no tienes hermana. Quiero decir, era mi prima. No te creemos. Sí, eres tan sospechosa. Lo siento, Ailey. Traté de estar de tu lado. Pero eres tan mala y eres una mentirosa. Así que, por favor, vete de aquí. Pero no quiero. Tienes que hacerlo. Allison echó a Heiri. ¿Otra vez? El fin. Historia 4. Iris quiere llamar. Ella es tan molesta. Oye. Yuhumem. Hola. ¿Por qué no has respondido mis llamadas últimamente? ¿Hice algo mal? Estaba ocupada, supongo. Incluso cuando estabas en línea, no respondiste. Oh, sí. Estaba realmente ocupada. Dime que hice mal. ¿Qué? No hiciste nada mal. Sí, está bien. Perdón, me cedí. ¿Quieres jugar? Oye. Hola. Estaba pensando. Uh, sí. ¿Harías cualquier cosa por mí? Sí. ¿Me puedes dar Robux para un objeto genial? Mmm, mmm, mmm. Oh, diablos. Vuelvo enseguida. Hola. Hola. Tengo una gran idea. Vuelvo enseguida. Mmm, mmm, mmm. Rualmente colgaste la llamada mientras hablaba. Oh, sí. Perdón, mi pantalla se congeló. Esto se está yendo demasiado lejos. No puedo seguir así. Mmm, mmm, mmm. U.M., vuelvo enseguida. Ya seca. ¿Qué quieres decir con Jessica? Espera, ¿cuál era su nombre otra vez? Lo siento, quise decir Yasmín. Yasmín. U.M., mi nombre no es Yasmín tampoco. ¿Lora? ¿Hablas en serio ahora mismo? ¿Me estás engañando? ¿Hola? ¿Por qué pensarías eso? Porque estás llamando nombres de chicas al azar. Oh, diablos. ¿Qué debo hacer? Sabes que nunca te haría eso. Estaba bromeando. Estás exagerando de nuevo. Oh, perdón. ¿No confías en mí? No, no. Por supuesto. Confío en ti. Solo estaba exagerando. Creo que en realidad estoy empezando a gustarle. ¿Quieres jugar algo? ¿De verdad? Bueno, sí. ¿Por qué tan sorprendida? Oh, nada. Es solo que nunca me pediste jugar. Me siento muy mal. Espera, dame un segundo. Tómate tu tiempo. Oye, chica. Oh, Dios mío. ¿Adivina qué? ¿Qué? Mi novio finalmente está siendo amable conmigo. ¿Por qué eso es una sorpresa? Debería ser siempre amable contigo. Sí. Bueno, ahora estás siendo amable. Suerte. Mi novio apenas está empezando a hablar conmigo. Oh, lo siento. Está bien. Oh, Dios mío. Tengo la idea perfecta. Deberíamos hacer un grupo con nuestros novios. Hagámoslo. Pero espera un momento. Él me está enviando mensajes. Está bien. Vamos, juguemos ahora. Está bien. Ja, ja. Juegan durante tres horas. Espera, mi amigo me está enviando mensajes. Oye, ¿quieres hacer el grupo ahora? No puedo esperar. Oh, claro. Maldición. Realmente me gusta ella. Me siento mal por todo lo que le hice. Debería dejar de jugar con estas chicas y solo estar con ella. Bien, vamos a agregarlos. Chazmín agregó a Dariel. Yú, men. Iris, creo que agregaste a mi novio por accidente. Ja, ja. Él es literalmente mi novio. Chica, deja de hacer bromas. Oh, no. ¿Qué he hecho? Dariel. ¿Quieres hablar ahora? Eh, hola. Oh, deja de actuar. Dariel, ¿por qué? Escúchame, espera. Pensé que habías cambiado para mejor, pero estaba completamente equivocada. Te amaba con todo mi corazón. Escucha, Iris. Yasmín, espera. ¿Qué he hecho? Mmm, mmm, mmm. No otra vez. No puedo creer que aún no me hayas comprado el super, super happy face. He estado esperando durante cinco horas. Oh, lo siento. Hemos terminado. Si quieres volver conmigo, cómprame el super, super happy face lo antes posible. Nunca me gustaste realmente de todos modos. Lo sé, y yo tampoco te gustaba. Sí, está bien, adiós. Realmente me arrepiento de esto. Incluso si hizo todo eso, todavía lo amo. Lo amo, no puedo odiarlo. Ni siquiera creo que realmente le guste por lo que hizo. Solo voy a dormir. Debería intentar hablar con Iris. Encontraré una solución. Uf, lo odio tanto. Estaba tan ciega para ver cómo es realmente. Después de todo lo que hice por él, ¿cómo pude ser tan tonta? U.M., hola. Hola. ¿Llamaste? Sí. Bueno, quiero preguntarte algo. Adelante. Entonces, ¿terminaste con Dariel? U.M., no aún, pero podría. ¿Por qué? Es solo que todavía tengo sentimientos por él. U.M., entonces, no tienes sentimientos por él, ¿verdad? Solo para asegurarme. No lo sé. ¿Qué pasa si todavía me gusta? U.M., muchas gracias. Iris, eres la mejor. Entonces, U.M., ¿quieres jugar a Roblox? Pasaré, gracias. Está bien. Dios, la odio tanto. Realmente espero que rompan para que pueda dejarla después de estar con Dariel. ¿Qué? Realmente no quiero perder tiempo. Iris, lo siento. Sé que no lo dices en serio, Dariel. No, Iris, realmente sí. No, Dariel, no lo haces. Realmente lo lamento tanto. Realmente te amo, Iris. Iris, eres todo para mí. Realmente lo siento. Oye, Dariel. ¿Van a romper? ¿Por qué estás siendo tan extraña? Entonces quiero hablar contigo. U.M., ¿sí? ¿Cómo? Sí, Iris. Espera. Necesito hacer algo. ¿Qué? Dariel, te perdono. ¿En serio? Sí. Espera, ¿qué? ¿Cómo pudo hacerme esto? Debería pensar en un plan mejor. U.M., ¿hola? Oye, ¿me puedes hacer un favor? No. ¿Quién eres siquiera? Te pagaré. ¿Cuánto? Cinco mil. Jaja, no puedes estar hablando en serio. Estoy hablando en serio. Cinco mil no es nada. Oh, uh, ¿seis mil? No. Entonces, ¿cuánto? Suficiente para comprar el super, super happy face. ¿Estás hablando en serio? Es solo un pequeño favor. No. Bien, lo haré. Solo por Dariel. Bien. Entonces, ¿el plan? Primero necesito que te hagas amigo de alguien. Luego, mientras haces eso, necesito que dejes que ella te presente a su novio. Luego necesito que coquetees con su novio y tomes algunas capturas de pantalla. Luego solo envíamelas. Eso es raro. ¿Quién es su novio? Un chico llamado Dariel. ¿Por qué? Dariel. Muéstrame su avatar solo para asegurarme. ¿Asegurarte de qué? Solo muéstrame. Oh, Dios mío, se parece a mi ex. Espera, ¿qué? Se llama Dariel y tiene el mismo avatar exacto. No me sorprende. Quiero decir, el hecho de que haya estado saliendo con varias chicas y... Espera, ¿qué? ¿Me estás mintiendo? No, no lo estoy. ¿No sabías todo eso? Entonces, ¿cuál fue la razón de tu ruptura si no fue por eso? Literalmente no me compró el super, super happy face. Oh, esa realmente no es la razón, pero está bien. Si te engañó con varias chicas, ¿por qué lo quieres de vuelta? No lo sé. Aún vas a hacer el plan por mí. U.M. No perdamos tiempo en tonterías, ¿verdad? Chica. Ve a hacer tu trabajo. Estaré esperando. No tienes que ser tan grosera. Uf. Lo que sea, solo lo estoy haciendo por el super, super happy face. Ella ni siquiera me dijo el nombre de usuario de la persona. Chica, ¿qué quieres? Llamaste. Entonces, ¿cuál es el nombre de usuario de la persona? Es. Está bien, gracias. Espera. ¿No crees que él te reconocerá por tu avatar y nombre de usuario? Oh, lo olvidé. Solo usa una cuenta alterna o una nueva. Ahora ve, no pierdas mi tiempo. Está bien, ¿por qué sigue yéndose? Supongo que usaré mi cuenta alterna ahora. Lo encontré. Creo que él podría unirse a ella. Oh, ella está con Dariel también. ¿Verdad? Eh. ¿Qué. Oh, nada. Eres muy amable. Ella suena tan familiar. Fin. ¿Verdad? Eh. Sí.